Oh, 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 oh Oh, oh Caliente en mi zona, amazona, caliente en mi zona Tiene tu love acá, te quiero mostrar Te siento a respirar, me muero a te esperar La fina con su mirada te asesina Ella es una losarina Quiere más, quiere más, quiere más La fina, ella baila mientras camina La morenita es divina Quiere más, quiere más, quiere más Caliente en mi zona, amazona Caliente en mi zona, tiene tu loba acá Te quiero mostrar Me siento respirar, la muerte espera I love you, won't you love you Ciencias, una hora La fina con su mirada te asesina Ella es una losarina Quiere más, quiere más, quiere más La fina, ella baila mientras camina La morenita es divina Quiere más, quiere más, quiere más La latina, se siente el olor de la cocina Y si falta se lo arrolla más la vecina Ella se pone su gin que te contamina Ven pa' Rumanía que hay latina fina Y mi latina de Puerto Rico, Venezuela Dominicana, Cuba dando candela México, Colombia, Chile están por donde quieras Si te gusta esta canción, saca tu bandera Saca tu bandera Oh, 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 oh Oh, 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 oh Botina, sí, uno, dos, tres, va La tigna con su mirada te asesina Ella es una aronsarina Quiere más, quiere más, quiere más La tigna, ella baila mientras camina La morenita es divina Quiere más, quiere más, quiere más La tigna, oh, 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 oh Se tigna, oh, oh, oh Quiere más, quiere más, quiere más La tigna